Muy pero muy buenas noches, nos encontramos aquí desde la sede de teléfonos con nuestro amigo Hilario Coden Acaba de terminar su partido, fue victoria para él sobre Ariel Espinoza por 6-4-6-3 Partido que se disputó por el Metro Guido Tenis Pro de la quinta categoría Bueno, Hilarito, contame cómo viviste el partido, cómo estuvo No, bien, medio raro el partido, porque lo comentaba con Ariel cuando terminó que Primero arrancamos bien, o sea, cada quien con su saque y todo Y de repente empezó, me quebré yo primero, me quebró, me quebré y íbamos siempre con el quiebre Y la diferencia del primer set fue que yo me quedé con el saque Y del segundo set arrancamos lo mismo, dos veces me quedé yo con el saque y siempre hubo quiebres Así que si bien fue un partido lindo, con muchos puntos buenos, pero lo flojo digamos es que siempre íbamos sobre el quiebre del rival No ganábamos nuestro saque Claro, claro, claro Así que eso medio raro, pero igual el partido estuvo bueno ¿Cómo viniste en el Metro? ¿En la tabla? Y por ahora vengo, jugué tres y doné tres Bien paradito Sí, por ahora bien, igual también está Federico Ruiz que viene ganando todo Federico Ruiz, sí Y bueno, por ahora parecería que vamos a definir la zona, así que igual todavía faltan partidos, pero parecería que se viene perfilando entre nosotros Hilario, ¿A quién le querés dedicar este triunfo? ¿A quién le querés mandar saludos? Y mira, tengo una promesa, lo asumo como deuda propia, digamos, los chicos de la UR, Eduardo Cometa, Gustavo Rosa Va para ellos que no me miran nunca, no les interesa, pero igual yo les mando un saludo Y bueno, mi compañero de dobles, Guillo Bozilesco, que siempre estamos ahí Saludos para Guillo Una parte importante del circuito tenis para mí es jugar el dobles con él Y bueno, el single también hay que jugar con el juego tenis, pero me encanta jugar dobles Bueno, entonces acaba de pasar acá por circuito tenis Hilario Coden Gracias, negro, por la buena onda y felicitaciones por el triunfo Muchas gracias 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 Gracias